Vamos, amigo. Ahora es la ruta en la vena. Vamos, vamos, vamos. ¡Casi! La verdad, Rizia, me lo esperan. El otro de Máfigo. Luchas, primero, vamos. Ahora sí, ahora sí. ¡Uy! No hay que deshacer ruido con la 2. Entra el grupo en la primera. Vamos, Dafne. Ruedo, ruido, ruido, ruido. ¡No!